El diputado Eduardo Valdés tiene la palabra el diputado Eduardo Valdés. Muchas gracias, señor Presidente. La verdad que hoy escuchaba al diputado Mario Negri pontificando sobre la ética de terceros respecto de que las intenciones que tendríamos al sancionar esta ley cuando me acordaba que cuando se aprobó la ley de solidaridad y se retiró de aquel proyecto los regímenes especiales, durante todo ese día anduvo recorriendo los canales de televisión diciendo que nosotros retirábamos los regímenes especiales, entre otras cosas, porque queríamos esconder la basura debajo de la alfombra, dando a entender que nosotros sacábamos los regímenes especiales porque estaríamos negociando sentencias para exfuncionarios. Me dolió mucho en aquel momento y seguí esas declaraciones de esos días y llegaron a publicar cosas como que la oposición le exigía a Alberto Fernández congelar las jubilaciones de los jueces. Reza la política online del 20 de noviembre del 2019. Y allí que estaban haciendo otra cosa de la que hacían ahora, el problema era que nosotros le teníamos miedo a la corporación judicial. Hace menos de 60 días de esto. No quieren decir si salvan a los jueces o no, pero vamos a saberlo antes que cante el gallo, bromeó el radical Mario Negri. La ley del kirchnerismo suspende la fórmula de movilidad por 180 días para todos los jubilados superiores a la mínima, pero exceptúa a casi todos los regímenes especiales. Y está tan mal redactado que es imposible saberlo con precisión, dijo Laspina. Y así sucesivamente Petri fue en el mismo sentido. Cuando el presidente Alberto Fernández cumplió con su palabra y en el mes de enero mandó a este Congreso la modificación de estos regímenes empezaron a plantear que nosotros queríamos vaciar el Poder Judicial porque se iban a ir en masa los jueces producto de esta decisión. Y entonces, oh sorpresa, encontré que el 21 de noviembre del 2018 ante un proyecto mucho más duro de Garabano, fíjese lo que decían los medios, renuncia masiva de jueces para evitar la reforma del gobierno que reduce sus jubilaciones. Gobernaba Mauricio Macri. ¿Qué pasaba? ¿Qué querían hacer ellos con la justicia en aquel tiempo? Seguramente, esto no prosperó porque seguramente una mesa judicial que se vanagloriaban de tener salieron a negociar condenas para gente que tenían detenida ilegalmente. Nosotros tenemos un solo concepto de justicia. Nosotros cuando nos convoca la justicia nos presentamos y de paso quiero decir que los veo que se están autoconvocando en Jujuy porque el presidente del Superior Tribunal confesó que tienen detenida a Milagro Sala por orden del gobernador Morales y frente a la reacción que hemos tenido se autoconvocan los mismos que hoy han negado discutir en este recinto por un concepto de justicia que tienen ellos y no que tenemos nosotros. ¿Qué pasa? ¿Les parece bien? ¿Van a avalar lo que dijo el presidente del Superior Tribunal? A mí me da mucho dolor que hoy no podamos debatir. Quizás es porque no lo tienen resuelto en la interna. Fíjense lo que dijo Elisa Carrió. Elisa Carrió dijo el 22 de diciembre me jubilo en marzo y voy a cobrar la cuarta parte de lo que cobraría si me jubilara por el Poder Judicial. No le cuento lo que sigue diciendo más adelante. Creo que sería muy bueno, hubiese sido muy bueno que debatamos estas cosas de cara y sin imputar unos a otros. De paso, ya que me dan la palabra, quiero decirle, señor presidente, que hace dos días se cumplió un año de la mayor ignominia que yo he visto en democracia del Poder Judicial, que es haber convocado a ocho audiencias indagatorias a una expresidenta de la Nación, actual vicepresidenta, y que de esas audiencias indagatorias convalidadas por los superiores hayan surgido tres juicios orales y públicos. Es una vergüenza, es un bochorno. A nadie le pueden tomar más de una declaración indagatoria, no le digo en un día, en una semana no corresponde. Acá le tomaron ocho. Y los medios naturalizaron como si eso fuera normal. Y lo peor es que los superiores convalidaron la decisión ilegal de ese juez. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Quiero una justicia digna y que sea para todos y no para los que les toca ejercer la fuerza. Nada más, señor presidente. Gracias, diputado Valdés. Gracias. Gracias.